Música Buenos días chicas voy a hacer el desayuno hoy voy a hacer tortitas y nada voy a enseñar lo fácil que es y los ingredientes que hay que utilizar y nada voy a hacer tortitas para Inara y para mi fácil y rápido así que venir mirar estos son los ingredientes que vamos a necesitar 5 cucharadas soperas de harina medio vaso de leche una cucharada sopera de aceite una cucharada media de azúcar media cucharadita de levadura esto es opcional si queréis echáis un chorrito ese aroma de vainilla si no no y un huevo y mirad yo por ejemplo lo hago aquí en la ruperta lo bato todo todo y queda súper súper bien y mirad tengo aquí una sartén pequeñita con un papel de cocina la voy a untar así un poquito de mantequilla muy poquito y ya podemos echar la mezcla también le voy a añadir una pizquita de sal a nuestra mezcla para potenciar todo el sabor ahora veréis mirad le acabo de echar 5 cucharadas de harina una sopera de aceite media cucharadita de levadura o polvo para hornear también le echamos le echamos también media de azúcar y le voy a echar un huevo el medio vaso de leche y mirad esto es opcional si queréis le echáis unas gotitas del aroma que más os guste o si no le echéis nada y ahora sí batimos y mirad cuando tienes esas burbujitas la masa es que está y mirad voy a con una servilleta de cocina voy a untar un poquito de mantequilla y vamos a ponerlo a calentar veis le he echado un poquito de mantequilla lo aplicáis con un papel de cocina y cuando esté caliente la sartén pues vamos a ir echando la mezcla de poquito en poquito y cuando le salga burbujas vamos dando la vuelta mirad veis ya he echado la masa y cuando empiezan a salir burbujitas como estas por todos sitios se da la vuelta veis así bueno mirad ya tengo hechas las de Ainar no sé si las querrá con chocolate o con algo dice que no que solas ya veré bueno mirad yo me echo un poquito de crema de cacahuete pero la Aini buenos días Aini las quieres solas las quieres solas ¿a que sí? uy que me doy en el vaso las quieres sin nada no quieres con nocilla ni nada no las quiero solas vale voy a hacer el zumito de naranja ¿vale? bueno chicas voy a hacer ahora un zumo de naranja natural que quiere Ainar mirad aquí tengo todas las naranjas las voy a hacer en este eléctrico y el lío ¿están ricas cariño? sí pues nada vamos a desayunar mirad yo por aquí tengo mi café las tortitas y Ainar a zumo natural recién exprimidito y nada viendo Pepa estamos bueno chicas pues ya tengo las camas hechas las habitaciones recogidas mirad me he pintado un poquito tampoco mucho un poquito de eyeliner marrón máscara de pestañas BB cream y nada un labial y nada hoy tenemos de comer cocido que tenía congelado así que nada simplemente me queda fregar los suelos Ainar acaba de leer y ahora está viendo un poquito de dibuj hola Aini hola mamá estoy viendo dibuj y haciendo el puzzle ah está haciendo un puzzle y viendo dibuj que acaba de leer un libro y nada voy a colocar los platos que ya he fregado anteriormente y voy a fregar los suelos que es lo único que me queda y nada ahora en un ratito iremos donde mi madre a recoger el pan y nada un ratito porque creo que hoy si no recuerdo mal la vacunaban de la tercera dosis mi padre ya está vacunado pero a mi madre le faltaba la tercera y a nosotros no sé cuándo nos nos llamarán supongo que cuando pase pues esta edad y los próximos son la edad de Ainara para vacunar ya la en menos de un mes ya van a empezar con con ellos con los de 8 años los de menos de de 10 años ya 5, 6, 7, 8 y ahora van a empezar así así que nada voy a colocar los cacharros y luego nos vemos y mirar ya estoy haciendo la sopa del cocido así que vamos a comer y mirar Ainara ya está comiendo cuidado que quema que la acabo de sacar mirar encendió la estufa ahora mismo y nada viendo dibuix un poquito así que a comer a comer y mirar ya estoy viendo la novela y mirar por aquí está Ainara viendo que estás viendo los animales sí y también también yo también grabo ah también estás grabando con la cámara esa que te trajeron los reyes con tata sí muy bien y nada vamos a ir a casa de mi madre un rato ahora que ya acaba de merendar Ainara mortadela ¿a que sí? sí muy bien y bueno chicas nada voy a trabajar aquí un poquito en el ordenador y ahora me voy a poner a hacer un poco la cena voy a hacer Ainara empanadillas y yo un poquito de picoteo todavía es pronto son las 8 menos 10 por eso voy pues eso a trabajar un poquito en el ordenador me voy a quitar ahora también la pintura por cierto mientras esto se va haciendo como digo yo o sea actualizando y demás pues eso voy a voy a quitarme la pintura y nada le voy a hacer a Ainara hoy empanadillas para cenar con maíz sí con maíz y nada yo voy a cenar eso lo que os iba a contar picoteo picoteo para mí es pues es un variado de los canapés estos que suelen hacer en navidad pues un poquito de salmón con maonesa patés como ha sobrado pan mirad sobra bastante pan pues nada eso voy a hacer por cierto mañana vamos a hacer galletas navideñas porque ya se me había olvidado chicas hacer galletas y vamos a hacerlas antes pero bueno mejor porque mirad tenemos el pack este que ya os enseñaré para hacer galletitas y simplemente tenemos que añadir huevo creo que se necesita y mantequilla un huevo mediano y 60 gramos de mantequilla blanda así que nada 60 gramos no tengo ni idea de lo que será lo tendré que mirar pero bueno voy a quitarme las lentillas y eso voy a quitarme las lentillas porque sobre todo para trabajar en el ordenador me molestan muchísimo chicas los ojos no sé por qué no sé por qué será pero prefiero trabajar en gafas y más en pantalla así que nada voy a quitármelas y Ainara se está poniendo el pijama y voy a dar luces aunque está la cosa chicas como para dar luces pero bueno no veo me voy a matar por la escalera si no y nada eso que Ainara se está poniendo el pijama y eso yo me voy a quitar las lentillas y primero lo que hago chicas rutina me dejo ya la piel pues preparada con estoy utilizando el Puracti este de Garnier el agua micelar que me está gustando mucho esta la verdad me gusta el azul oscura que es para ojos sensibles y me gusta mucho pero esta me gusta es para pieles mixtas con imperfecciones y la verdad que me gusta mucho más que esta y mirad lo que me queda de esta ya nada un culín pero es que esta me parece tan grasienta no me gusta chicas me gusta o la rosa o esa cordigo y y eso pues nada primero utilizo el agua micelar con los algodones y luego lo que hago es utilizar con el foreo también por la noche chicas no seáis perezosas no pasa nada una vez cojáis rutina os aseguro yo que vamos os va a funcionar super super bien eh haciéndolo todos los días mañana y noche cojo el foreo y como siempre la Garnier esta esta también tenéis la de carbón activo pero yo ahora mismo estoy utilizando esta que también me gusta y luego ya me doy el serum que es este de aquí la cremita de imperfecciones que me está encantando con muy poquita cantidad te deja la piel brutal contorno el de por las mañanas chicas os lo enseño por enseñaroslo pero si que cambio porque por la noche me he hecho en la mancha del labio sobre todo esta crema que es la de bella aurora y es para aclarar pues las manchas y esta la utilizo por la noche mirar es super espesa mirar veis huele brutal y es muy muy espesa y hay que utilizarla por la noche porque es aclarante y si la utilizáis al sol vamos que con mascarilla ahora tampoco iba a pasar mucho pero bueno es poneros al sol con eso mal mal así que por eso pone recomendado para pues eso por la noche y nada voy a hacerme la rutina me voy a poner el pijama y voy a hacer la cena y mirar Ainara ya está cenando maíz y empanadillas un actimel y que se me cae casi que lo podía haber roto un huevo pero eso después del actimel y de comer todo ¿vale? muy bien y mirar para cenar me echo un poquito de pan tostado con mayonesa y salmón y este paté que me trajo mi tía y mi prima que huele brutal es mousse de fué de pato y huele muy muy bien así que esta va a ser mi cena de hoy y bueno chicas aquí voy a despedir el vlog de hoy muchísimas gracias por estar otro día más darle al like y suscribiros a este canal chau 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 ¡Gracias!